Música Yo me cansé, se lo dije y se lo admití. Yo me voy a cansar de estar esperando. Ya el turno del último Guerrero que ya supuestamente le está dando al Cibernético y que tremenda lucha que van a hacer, que yo me imagino que voy a estar en mi casa sentado comiendo palomitas de ese gran evento que van a hacer. Yo creo que al Cibernético le falta, le falta y se lo digo en la cara. Y te digo algo Cibernético, como tú te vuelvas a cruzar de nuevo conmigo, como lo hiciste hoy, te lo juro y te lo prometo y te lo garantizo. No va a ser, va a ser la última vez. Y te digo una cosa, yo sé muy bien quién eres tú de años. Así que no la cruces, porque tú sabes muy bien lo que pasó en el pasado. Muy brutal, que hasta te quemé. Así que no lo hagas, que yo lo haga de nuevo. Y a todos a esa gente que está pensando de que yo soy el entremedido. No, yo llevo corriendo al último Guerrero de años, de años. Le dije una vez, en una lucha independiente, aunque yo vaya a tu casa, yo voy a ser un malo, malo conmigo. Llegué a tu casa, llevo casi un año aquí y todavía ni la oportunidad me da, porque está corriendo, está corriendo detrás de quien sea. No da la cara porque es un cobarde. ¿Por qué? Eso es lo que tú eres decisivo. Cibernético y Último Guerrero. Los dos son unos cobardes, pero más tú Último Guerrero, que nos da la oportunidad por ese campeonato que tienes. No quieras, como quieras por la cabellera, por el campeonato, como empezamos por algo. Y yo no tengo miedo. Y tú, me tendrás miedo Último Guerrero. ¿Quieres de otro nivel? Porque te voy a decir algo. Yo soy la crema de la crema de la crema de la lucha libre, no nacional, mundialmente. Así que te quede grabado eso, Último Guerrero.